¡Suscríbete al canal! Y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en Comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos amigos. Presidente Novoa, si busca bronca, solo vayas desmentido. En las últimas semanas, el mandatario ecuatoriano que entra en campaña para su reelección, hacia febrero del 2025, se pone en un plan de camorra, de bronca, de conflicto, de ataque, de insulto y ofensa en contra de sus rivales, a los que les busca incesantemente las costuras con el fin de obtener de ellos una respuesta, un debate, algo que signifique que le presten atención porque la necesita y con urgencia. Resulta que el mandatario ecuatoriano hasta estos momentos no encuentra eco en sus ataques, a pesar de fingir y exigir la atención de los demás, tratando de llamar la atención. El presidente Novoa, para ello, no tiene empacho y miente. Miente con facilidad. No tiene ningún respeto por la ética política y procede a decir cualquier cantidad de barbaridades, de inventarse cualquier cantidad de hechos y no encontrar a nadie que le responda se haga eco o debata con él. No, solo encuentra desmentidos. Es decir, le callan la boca al mandatario ecuatoriano diciéndole que lo que ha dicho no es verdad y, por lo tanto, miente. En Ecuador Inmediato Premium, que yo le pido se afilie, hoy profundizamos en este tema porque es parte del espectáculo político que vivimos a diario. Afiles Ecuador Inmediato Premium. Resulta que hoy día, este 8 de julio, el mandatario ecuatoriano concurrió a Radio Sucre y dio declaraciones. Y en ellas, vertió una serie de ofensas y de ataques o falsedades a la Asamblea Nacional, por ejemplo, que le hacen oposición, que han quitado a los ministros anteriores en su juicio político para censurar a sus dos ministras, como Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld, y que lo que hay es un encubrimiento para Correa, para el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. No, en el fondo lo que existe es un accionar permanente de la Asamblea que no acoge los afanes desmedidos de protagonismo del presidente Novoa. No le puede acoger, por ejemplo, de que le van a declarar loco, o que hay un golpe de Estado, o que no le aprueban sus reformas, cuando ocurre exactamente lo contrario. Que hay una conspiración entre correístas y socialcristianos. Él era parte de esa alianza. Él era parte de la entente entre socialcristianos y Revolución Ciudadana, que la destruyó cuando atacó de manera salvaje, a mansalva a la Embajada de México en Quito, destruyendo su propio futuro. El presidente Novoa requiere de atención urgente y no la halla. Insisto, él, aunque sea, miente. Y lo que va a hallar después de mentir, son desmentidos, ¿verdad? Analicemos esta conducta del presidente ecuatoriano. Venga, le invito a que me acompañe a Ecuador Inmediato Premio. Creo que nos merecemos un mejor país porque quien miente, quien falta la verdad, realmente no está siendo un nuevo Ecuador ni un mejor país. Lo está destruyendo. Gracias por acompañarnos. Su clic en gracias, su like, su crowdfunding, y permítame seguir contando la historia. 20 años yo sigo luchando por la vida.